¡Bien! ¡Qué comienzo! ¡Zoo! 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 Anoche, 17 de junio, sábado 17 de junio, aparte del combate malísimo, perverso, terrible, entre... Dalelito Zorrilla, que salió a huir durante todo el combate, el zorro estaba huyendo, escondiéndose, el zorro, ante Reyes, pero Grace, el hombre lobo, malísima esa pelea allá en New Orleans, terrible, yo comenté con relación a esta pelea en otro de mis videos, no sé si está por acá o ustedes lo vieron antes, pero es terrible, no se perdieron nada si no la vieron. ¡Ting Siu! Yo siempre cuando digo «Ting Siu», yo lo digo completo, el hijo de Costa Siu, Costa Siu era uno de los voces más salvajes que he visto en mi vida, tremendo este hombre, ¿eh? se mantuvo invicto y también conservó su título interino de la Organización Mundial de Goceo en las 154 libras. Él destrozó en un asalto al pobre Carlos Ocampo. «Ting Siu» mejoró a 23 y 0 con 17 victorias por la vida del conformo al pobre Carlos Ocampo, que desmejoró a 34 y 3 con 22 victorias por la vida del conformo. Fue un knockout en el primer asalto, primer asalto destructivo. Lo derribaron en dos ocasiones. Después de su victoria ante el campo, Siu reiteró su deseo de enfrentar al campeón absoluto de las 154 libras, Jermel, Jermel Charlo. Recordemos que Charlo y Siu debieron haberse enfrentado el pasado 28 de enero, pero esta pelea se pospuso luego que Charlo sufrió una lesión en una mano. El campeón Charlo ya tiene 17 meses sin pelear, 33 años, presenta marca de 35 victorias, un empate, una derrota, 19 por la vida del conformo, 17 meses sin pelear sin exponer su título. Siu entonces no decidió esperar y por eso enfrentó a Ocampo, pero ahora nuevamente le lanza ese reto al campeón Charlo. Siu debe ser el retador oficial o mandatorio de la OMB en 154 libras. Se supone que esa pelea ya se ordenó, ya ellos deberían haber peleado, pero nuevamente Charlo no ha podido cumplir con ese compromiso por estar lesionado. Siu piensa que Charlo está inventando excusas para no pelear con él, se supone que pueden pelear en octubre. Vamos a ver, vamos a ver si se puede pelear Charlo contra Siu este año. Este combate completamente disparado solamente duró un minuto 17 segundos. Siu dominando de manera apabullante al mexicano Ocampo, se llevó a cabo en el Exhibition Center. Esto fue en Queensland, Australia. Fue tardísimo en la madrugada de este domingo Día del Padre. Y lo que le queda ahora a Siu es esperar si Charlo eventualmente se decide a arriesgar sus títulos ante el hijo de Costa, de Costa Siu. Aunque la OMB debe estar ya, obviamente, ya lo ha obligado a él a enfrentarse a Siu. Nos ofrecemos a Charlo, a Yermel, para exponer ese título de la OMB y obviamente los todos los otros, las otras coronas. Lo demás fue un Siu arrollador, apabullante, electrizante, poderoso, decidido, fuerte, peligroso, ante un pobre Ocampo que fue sencillamente avasallado por el campeón, el australiano, quien ahora está como el hombre, para mí, más peligroso, naciendo 54 libras. Yo les voy a decir una cosa, a mí Charlo me gusta, a mí Yermel Charlo me gusta. En su pelea con el box y Castaño, él me demostró mucho, él me demostró que es un boxeador aguerrido, que es un boxeador que va hacia adelante, que es fuerte, que puede boxear y que puede aguantar y que pega y que aguanta y que va hacia adelante. Este no es malo, el Yermel no es malo y el Yermel le puede ganar a Siu, pero tiene que cuidarse mucho, tiene que boxear. Si sale a fajarse con este hombre, lo pueden lastimar, lo pueden lastimar seriamente ellos por alguna razón, hasta ahora no han decidido de verdad enfrentarse al australiano. Pero yo creo que Charlo puede boxear, puede, puede boxear, aunque este hombre es muy agresivo, va hacia adelante, corta el ring, presiona, busca la pelea a la corta distancia y Charlo tampoco es tan grande. Y eso quizás lo obliga a él a pelear a la media y corta distancia ante un hombre que lo supera en poder, para mí lo supera en poder. Y que todavía no ha sido esto de verdad. Tampoco Siu creo que todavía en este momento no ha sido de verdad expuesto ante un rival de verdad. De verdad que, por lo menos de la calidad, por lo menos de la calidad de Yermel, Charlo. ¿Ustedes quién cree? ¿Quién cree que ganaría Charlo ante Siu? El problema de Charlo es que tiene 17 meses que no pelea. No sabemos qué Charlo, qué Charlo lo vamos a encontrar. En los dos últimos Charlo que hemos visto ante, por lo menos la anterior, en su primera pelea con el boxe, recibió mucho, pero mucho castigo y en la segunda estuvo mejor, estuvo un poquito mejor. Y ya, no, no un poquito mejor, estuvo mucho mejor. Ya tiene 33 años, Charlo también, y ha estado inactivo. Y eso es lo que opera en favor de Costa, perdón, de Tim Siu, el hijo de Costa, Aurelio Moreno. Gracias.